Que vinimos a ver a María José y a Abigail, la verdad es que emociona ver que María José, lo primero que nos dice es que lo que le da pena no son sus heridas, lo que le da pena es no poder estar con sus compañeros en terreno defendiendo a los chilenos y chilenas. Y yo quiero rendirle un homenaje a la inmensa mayoría de carabineros de Chile que ha ejercido su labor dentro del marco del Estado de Derecho, que ha intentado resguardar el orden público con pleno respeto a su protocolo y más que eso, Presidenta, quiero homenajear a esas familias, que a diferencia de nuestras familias, que nosotros hasta por lo menos ahora saben que vamos a volver vivos a la casa, uno de los dramas de la familia de carabineros es que no saben si van a volver vivos a su casa, así que vaya su homenaje a ellos también. Gracias, Presidenta. La democracia en Chile, Intendente, ha tendido de dos hilos, uno de color verde y otro de color azul. Y quiero decirselos de todo corazón, gracias a todos y cada uno de los miembros de Carabineros de Chile y de la PDI por el inmenso trabajo que han hecho para salvaguardar la democracia en Chile, de aquellos que creen que la democracia no es un valor en sí mismo, sino que puede depender de otras cosas. Y el primer llamado que yo le quiero hacer a todos los que estamos acá es que nos sintamos orgullosos por la inmensa mayoría de Carabineros de Chile que todos los días salen a cumplir el ciudadano. Bueno, queridos Carabineros de Chile, en estos 93 años de historia de esta prestigiosa institución, quiero saludarlos muy cariñosamente, la verdad que especialmente en los últimos meses he podido conocer de primera fuente el tremendo sacrificio y esfuerzo que cada uno de ustedes hace por servir a nuestro país y simplemente darles las gracias, gracias por estos 93 años de servicio a la patria y porque podamos dormir tranquilos gracias a que existen ustedes. Yo sé que muchas veces sus familias son las que más sufren, especialmente cuando hay algún operativo complicado, pero simplemente darles las gracias de todo corazón a ustedes, a su familia y desearle a Carabineros de Chile un muy feliz aniversario y además invitarlos a que trabajemos siempre juntos por esta patria que se llama Chile, que la hemos construido entre todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.